Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Señora vicepresidenta, muchas gracias por su asistencia hoy aquí. La verdad es que cuando uno intenta hacer una reflexión, un diagnóstico y, sobre todo, buscar soluciones de cara al futuro, es necesario fundamentalmente también ver cuáles son los protocolos habituales de actuación del Partido Socialista en cualquier crisis. Y, en ese sentido, la verdad es que ustedes nunca nos engañan, ustedes son predecibles. En primer lugar, mire, si tuviéramos que escribir el libro de la historia económica de nuestro país de los próximos años, van a pasar por ser el peor gobierno de los últimos 40 años y lo lamento porque le tengo a precio personal a la peor ministra de Economía de los últimos 40 años en este país. Porque, le diré una cosa, a pesar de ese efecto placebo que habitualmente funciona en algunas medidas económicas, son los indicadores los que sitúan a cada uno en el plano de su ranking de calificación. Y hoy España está a la cola de todos los rankings representativos. Desde esa perspectiva, evidentemente, si nos situamos a la cola de todos los indicadores, evidentemente somos los peores. Podremos analizar cuál es el margen de mejora y podremos analizar si hemos hecho las cosas bien o mal, pero hoy, por hoy, señora vicepresidenta, somos los peores. Y vamos a explicarlo, en primer lugar, porque ustedes, el primer principio de actuación, y es un principio, ya digo, casi consuetudinario convencional en el socialismo español, es el negacionismo, es la negación de la realidad. Nada es como tenía que ser. Y mire que ya les he explicado que entre el dilema Solves-Pizarro siempre podían coger el pragmatismo realista de Pizarro y cogieron siempre lo que es la teoría de la ocultación y la teoría de la mentira. La teoría de la falacia. Usted recuerda, usted se ha convertido en una especie de clon de Fernando Simón, el de que solamente iba a haber uno o dos casos diagnosticados en España, en el que la crisis económica iba a ser transitoria y evidentemente efímera. Usted lo recuerda. Fue el 3 de marzo de este año. Evidentemente no fue así. Y estamos ahora mismo sufriendo una de las peores situaciones de los últimos 100 años de nuestro país. No solamente política, sino también sanitaria y económica. Mire, ¿sabe lo que decía Santa Teresa? Las palabras son líquidas, los hechos son de piedra. Y ustedes de piedra tienen muy poco. Porque, insisto, salvo el placebo literario en las palabras. Desde luego no están haciendo absolutamente nada. ¿Recuerdan lo que hicieron otros países? Como por ejemplo el caso de Alemania. Alemania suspendió todo tipo de concentraciones antes del 8 de marzo. Las limitó. En el caso, por ejemplo, de Italia, se suspendió el 8 de marzo. Usted asistió a esta manifestación y afortunadamente no contrajo la enfermedad. Es verdad porque muchas de las mujeres y hombres que fueron a esa manifestación contrajeron la enfermedad. Al menos no tiene la impudicia que tiene Fernando Simón para subirse a las motos o para estar ahora mismo haciendo programas de televisión. Por lo menos usted es una profesional del ministerio. Pero de todos modos a ustedes les condena el mismo despropósito haber negado en una absoluta estrategia de negacionismo conceptual lo que venía a ocurrir. Y por eso, insisto, ustedes acabarán siendo sometidos al juicio de la historia económica de este país como no puede ser de otra manera. ¿Se acuerdan lo que hicieron en la segunda semana de marzo? Aprobar una línea para el turismo de 200 millones de euros. Una línea de crédito. Excel Tour ya está estimando que el coste del deterioro económico para el turismo supera los 100.000 millones de euros. Una gran previsión, un gran diagnóstico. Por lo tanto, nada teníamos que... Realmente no nos iban a engañar porque sabíamos que lo primero en ese catón, en ese catecismo que ustedes ahora mismo actúan, que a propósito os han sumado también los adalíes del comunismo, del neocomunismo español, es negar todo lo que ocurre. En segundo lugar, vino otra situación que es el arribismo al nuevo comunismo. ¿Usted se acuerda que pasó el 29 de marzo? El 29 de marzo, una noche nefasta para la historia política de este país, la ministra de Trabajo, la verdad es que consiguió doblarles la espalda y consiguió aprobar dos decretos leyes en su gobierno de manera colegiada y usted sea responsable de la materia económica, en la que se aprobaron, como usted sabe, el decreto ley 9 y el decreto ley 10. Mire que le advertimos que no era la solución. Mire que le advertimos que esto condenaría a muchas empresas al cierre. Mire que le advertimos que esto iba a ser una verdadera trituradora de empleo y así lo fue. Ustedes son corresponsables. Aquí la culpa no la tiene ni el tarrofranquismo, ni Ayuso, ni Dios que te crió. Aquí la culpa la tienen ustedes. Usted es corresponsable de la destrucción de 100.000 empresas en este país y de 750.000 empleos. La tercera derivada, esta ya es el recreacionismo. O sea, ustedes son creacionistas. Primero lo niegan y luego comienza el relato. Lo que pasa es que el relato viene de una ministra como usted, a la que de verdad le respeto su rigor o le respetaba su rigor, su academicismo y desde luego su enérgica comprensión de lo que son los deberes funcionariales. Pues la verdad es que presentamos un plan nacional de reformas y presentamos una actualización del programa de estabilidad, que desde luego no daba una. Pero no daba una porque lo decía, pues desde luego, ahora preso del maquetismo, como hemos visto esta mañana, el ministro de Inclusión, cuando era presidente de la AIREF y desde luego la AIREF después. No daba ninguna, ninguna de las previsiones que hacía. Recuerdo que ustedes estimaban un incremento del gasto público en torno al 6%. Pero, oiga, ustedes en aquel momento preveían un incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 6%. Señora vicepresidenta, porque aquí hay que venir a responder cuestiones, sí o no. ¿Van a congelar el sueldo de los empleados públicos? ¿Van a reducir el sueldo de 3.100.000 empleados públicos? Pero había más. Estaba previsto un incremento del 8,6% de los consumos intermedios. ¿De verdad que van a seguir ustedes con el gasto discrecional sin haber hecho un ajuste analizando cuáles son las bondades y cuáles son, evidentemente, las eficiencias del gasto público? Vamos a seguir exactamente igual. Pero quedaba una cuarta derivada dentro de lo que es el planteamiento metodológico habitual de la izquierda sociológica y la izquierda política en este país. Que es decir que todo va bien. Y, mire, yo pensaba que usted aplicaba solvencia con V. Pero ¿sabe lo que ha aplicado? Es solvencia con V. De solves. Se ha convertido también en solves. Y lo ha negado absolutamente todo. Y no solamente es que lo ha negado, sino que, insisto, ha aplicado el efecto placebo para intentar ocultar parte del daño, el deterioro económico que se está produciendo en este país. Esa es la realidad. Podemos ver muchos datos. Porque le voy a reconocer una cosa. Es verdad, es verdad que el deterioro general en materia de sanidad, en materia social, en materia económica se debe a una pandemia universal. Pero hay un hecho diferencial. Y ese hecho diferencial no lo pueden afectar a otro responsable. No pueden diluir la responsabilidad en otros. Porque ustedes son gobierno. Ustedes tienen la responsabilidad política. Ustedes juegan permanentemente a la dilución colegiada, a la dilución con sus socios de gobierno. Luego hablará del codo. Últimamente la teoría económica se ha convertido en la teoría de arrimen el codo. O vamos a arrimar el hombro. Luego hablaremos de arrimar el hombro, que consiste en la segunda parte de mi intervención. Ustedes son conscientes de que el peso del gasto público sobre el PIB ahora mismo en España supera el 51%. Es la arcadia de cualquier modelo comunista. Señor Guijarro, yo creo que disfrutaría. Y el señor Pisarelo, que no está por aquí ahora mismo, también disfrutaría. Ayer citando a propósito a los pensadores neoliberales. ¿Cuánto estamos cambiando? ¿Cuánto estamos cambiando? Pero es verdad. Esa es la realidad. Usted sabe que seis millones ahora mismo de personas subsisten gracias al presupuesto público. Tres millones ochocientos mil desempleados. Un millón, casi ochenta mil más ahora mismo en posición de ERTE, más todas las prestaciones ligadas a cese de actividad de los autónomos. Más las prestaciones adicionales. Seis millones. ¿Ese es el verdadero modelo? Mire, cuando usted vaya al Eurogrupo, cuando se reúna con sus colegas, usted mira el ranking. Yo cuando era alumno y cuando estaba trabajando, cuando estudiaba en la facultad, me veía si estaba arriba o estaba abajo en mis notas. ¿Cuáles son las notas de España? Usted sabe que de los veintisiete países de la Unión Europea, España está a la cola de los veintisiete países de la Unión Europea en crecimiento. Dígaselo al ministro finlandés, dígaselo a Van Hanen, que ocupa la primera posición. Fíjese cómo le debe ver a usted que está en el puesto veintisiete. O, por ejemplo, estamos en el último puesto en creación de empleo. Mejor dicho, estamos en el primer puesto de instrucción de empleo. Hable con su colega Alexander de Kroo, que es el ministro belga, y explíquele que él está a la cabeza, en principio, en la no destrucción de empleo, ¿por qué en España estamos destruyendo empleo? ¿Por qué en España está cayendo el PIB en un veintidós coma uno por ciento? ¿Por qué en materia de empleo ahora mismo nosotros destruimos empleo a un ritmo del siete coma cinco por ciento, mientras la media de la Unión Europea es de un dos coma siete por ciento? Pero es que en materia de presupuesto público, y hoy además, desde luego, en esa distopía habitual a la que nos tiene ya acostumbrados la portavoz del Gobierno y la ministra de Hacienda, cuando ha dicho que este presupuesto se va a presentar más rápido que los que presentó Montoro, y lleva dos años y siete meses sin presentar un presupuesto, qué concepto del tiempo más extraño. Vive en un núcle raro. Y a propósito, por cierto, y ya que están aquí todos los miembros del Partido Socialista, no se olviden que las elecciones floren en el 2011 y que el Partido Popular comenzó a gobernar a finales del 2011 y principios del 2012. ¿Qué pasó en el año 2009? ¿Qué pasó en el año 2010? ¿Qué pasó en el año 2011? ¿Saben ustedes que la palabra plan de ajuste la inventaron ustedes? ¿Saben ustedes que jurídicamente el concepto nominal de ajuste es un concepto del Partido Socialista? Pero ¿en qué agujero negro cabe? ¿En qué agujero negro se ha metido la gestión política y administrativa, presupuestaria y económica de esos años? ¿Quién fue el promotor de la reforma constitucional? Pues hoy resulta que nos hemos enterado que el presupuesto que viene, viene con gran premura, es decir, que nosotros debemos presentar algún presupuesto con tres años de retraso y que además somos los responsables de todos los ajustes presupuestarios. Insisto, esa palabra la acuñaron ustedes, jurídica, nominal y económicamente. Ante esa situación, veamos cuáles son los desequilibrios que se presentan ahora mismo. En primer lugar, desde el punto de vista del gasto público, ya tenemos un incremento del gasto público en torno a 68.000 millones de euros. 22%, más respecto al año pasado. Respecto a lo que son los ingresos fiscales, sorprende, porque ustedes esperaban una reducción, desde luego, lo que es la esperanza y el efecto placebo de que solamente hubiera una reducción del 5,5% de los ingresos fiscales. Ahora mismo el impuesto de sociedades ya está bajando en un 15%, el IVA está bajando en un 16% y el impuesto sobre la renta a las personas físicas está bajando en un 29,8%. Su 5,5%. Un cálculo también maravilloso, formulado, no sé si por su ministerio o por el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué vamos a decir del desequilibrio presupuestario? ¿Qué vamos a decir del desequilibrio presupuestario, señora vicepresidenta? Si ya vamos con un 6,6 el 31 de julio, ¿cómo vamos a acabar? ¿En torno al 13? ¿En torno al 14? ¿Vamos a hacer la previsión? Hoy por fin hemos tenido conocimiento de que se van a presentar los presupuestos y de que la semana que viene o la siguiente viene el techo de gasto y viene la senda de estabilidad presupuestaria. Ahí vamos a conocer las previsiones macroeconómicas. Ahí conoceremos cómo son capaces ustedes de enjugar sus diferencias con esa patulea comunista que forma parte del Gobierno con los planteamientos indigenistas periféricos, que son unos cuantos evidentemente, y que darán forma al conglomerado presupuestario de este país. Ustedes tendrán evidentemente que dar esa explicación para ver exactamente cuáles directamente los indicadores económicos. Estamos esperando. Va a continuar con la moción de censura de Vox. A propósito, el primer acto electoral de Vox, por lo que veo. Vienen aquí a presentar a su candidato a la Generalitat de Cataluña. Bueno, vamos a ver, aquí todos jugamos. Lo que sí que pido a todos los partidos políticos que hagamos un juego decente de lo que son las instituciones parlamentarias. Y le digo una cosa y acabo. Porque aquí venimos a responder preguntas. Señora vicepresidenta, ¿usted cree que con las recetas aprobadas y los recretos de leyes vigentes somos capaces de afrontar el otoño que viene? ¿Usted cree que hay que adaptar, minorar, reducir, modificar algunas de las partidas de gastos estructurales de nuestro presupuesto? ¿Hay que rebajar la estructura de gastos de los empleados públicos? ¿Hay que tocar la estructura de las pensiones? ¿Qué van a hacer con el gasto discrecional en materia de subvenciones y ayudas públicas cuando aquí algún portavoz ayer llegó a reconocer expresamente que existía un margen de 33.000 millones de euros, dicho por la IREF, para poder reducir el gasto público? ¿Van a hacer ese esfuerzo? Simplemente le pido respuestas, no para mí, para 6 millones de españoles, para 47 millones de españoles de Granollers, de Ghecho, de Jaca o de Sevilla. Creo que se lo exigen, creo que lo demandan y no podemos esperar ni un minuto más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garcés.